Una noche maravillosa desde la Ciudad de México, desde el Teatro de la Ciudad, nos encontramos muy orgullosamente acudiendo al evento del reconocimiento de nuestro buen amigo, ya muy conocido por todos ustedes, muy apreciado, muy querido el señor Lalo El Mimo. ¿Cómo estamos mi amigo Lalo? Sergio, buenas tardes, muchas gracias. Y qué bueno que me ha dado la oportunidad de saludar a toda esa gente bellísima de Mexicali. Sí, cómo no, con mucho gusto. Tengo tantos recuerdos de Mexicali. Tú todavía no nacías cuando yo fui por primera vez a Mexicali, te lo juro. Había un hotel del norte, ¿puede ser? Sí, todavía se diste pegado a la línea internacional. No había aire acondicionado. Yo fui con la caravana Corona. Corona extra. Sí, y hacía un calorcito como costumbre. Señor Vallejo, ¿va? Sí, en Mexicali había una cosa, como hongos, los sacabas y era un diablito. Así un calorón. Tendíamos las sábanas mojadas para tener un poquito más de frescura porque era un calor. No había más que un ventilador, pero no servía para nada. Es la ciudad que capturó el sol, así se le conoce a Mexicali. Ahí nació el sol, es diferente. Así es. No Luis Miguel, sino el sol. El sol de Mexicali. Señor Lalo, lo mismo, pues hablar de su trayectoria artística. Caray, me quedo corto porque sabemos que bastantes premios como hoy, el de esta noche. Sabemos que bastantes películas, fundador y creador del cine del albur mexicano, obviamente, ¿no? Con tanta belleza, sobre todo. Ese cine es el que realmente dio dinero, ¿no? Muchos dicen que es el cine malo, pero fue el que dio a ganar dinero. Pero fíjate que esas películas, Las Ficheras, Noches de Cabaret y Bellas de Noche, fue un parteaguas en el cine mexicano. Antes se hacía el cine familiar, Don Fernández Soler, el tipo de películas, Quinceañera, en fin. De repente entramos nosotros con ese cine que era un poquito erótico, bueno, erótico más bien, que no era pornográfico. Y entonces, fue las películas que más dinero metieron en taquilla en la historia del cine mexicano. Así es. Después nos copió todo mundo, dijeron, la fórmula son muchachas bonitas, encueradas y los comediantes, un argumento y vámonos. Pero no era nomás tan fácil, no era así nada más. No, estaba un Jorge Rivero, estaba Carmen Salinas, estaba Sasha Montenegro, estaba Rafael Inclán, yo, en fin. Y entonces había un argumento. Entonces los mismos productores, los que no, vieron que era una mina de oro, pues no cuidaron los argumentos ni nada. Entonces, por cualquier pretexto encueraba a una muchacha, ven acá. Entonces prostituyeron el género y se acabó. O sea, la gente se saturó de ese tipo de películas. Se descuidó. Se descuidó y terminamos. Pero fueron las películas más taquilleras de la historia del cine mexicano. Así es, señor. ¿Cuántos años de trayectoria artística se fue? 53, 53. Y 134 películas. Nada más, ¿no? Nada más. Qué bárbaro, señor. Un orgullo el poder estar con usted aquí presente desde Tierras Generosas, Cachanillas, acudiendo a su premiación, señor. Muchas gracias, Sergio. Yo te agradezco mucho esta entrevista y en vida tienen que ser los homenajes. Gracias, señor. En vida. Y quiero saludar muy cariñosamente a toda la gente de Mexicali, a todos los cachanillas y las cachanillas. Yo ya nomás las veo, ya no me acuerdo ni para qué sirven, pero nomás se me rodea una lágrima como diciendo, ¿de qué era? ¿para qué servían? La primera vez que yo supe de Lalo el mimo fue precisamente en la ciudad de Mexicali. Yo tendré alrededor de unos 12, 13 años. No, no, no empiezo. Y fue ahí en el... Usted fue a dar presencia de una película a nivel nacional en el cine Cali y se hospedó en el Hotel San Juan Capistrano, señor. Sí, señor. De ahí creo que se lo llevaron al Tiki ahí enfrente a echar unos bajados. No sé dónde me echarían algo, no sé qué, pero la primera vez que yo fui, como te digo, fue el Hotel del Norte. Sí, señor. Fue en la línea casi. Sí, señor. Ahí conocí, ¿sabes? Aquí en Abeto el Boticario estaba trabajando ahí, haciendo su magia cómica y todo. Ahí lo vi por primera vez en mi vida y hasta que murió fuimos amigos. Sí, señor. Creo que quiero... Tengo por entendido que el hijo de él reica en Tijuana, ¿no? No sé. Hace mucho que no. El Pato, el Pato Lucas. No, no, hace mucho que no lo veo, pero ojalá le esté yendo bien porque es un buen muchacho. Usted en Mexicali tiene bastantes amigos, bastante gente que lo quiere, que lo aprecia. Tengo una familia ahí, tengo unos primos, una prima que son los dueños del, se puede decir, ¿no? Claro, señor. Del laboratorio Río Seco. Gol. Adelante. Él y ella, mi prima es prima, prima hermana mía, Leticia. Y al doctor Rafael del Río, Beltrán del Río, que también le mando un abrazo, si es que vivo, que hace mucho que no se dé él. Pero de todas maneras a todos. Pues enhorabuena, señor. Que Dios me lo cuide mucho, que nos siga llenando de más éxitos. Y verdaderamente la gente, el pueblo mexicano, lo apreciamos, lo queremos.